Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy muy buenas tardes, noches, días, madrugadas a la hora que nos estén viendo Estamos con Último Latino, el hombre de la polémica también junto con Straker esta noche Hay un reto, un máscara contra Cabellera que pide Straker en estos momentos, un resultado que a ti te agradó Te agradó, pero a la vez te molestó, ¿no? Pues sí, como todo, molesta por haber perdido, pero sorprendido porque me ganó bien, nos ganaron bien Y se atrevió a retarme por la Cabellera Y pues sí me extraña que haya ganado bien para poderme retar Pero estamos abiertos, estamos abiertos a aceptar el reto Claro que sí lo aceptamos, si se lo dije ahí mismo sin tanto bla 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 Va, nos los aventamos, si está interesado, adelante ¿Por qué yo no pensar en su máscara en mi sala de trofeos? Y luego de una persona como él, porque viene esta amplia experiencia de una dinastía de mucha importancia aquí en la ciudad de Toluca Ajá, entonces digo, me ha ido mal en las duchas de apuestas Pero le volvemos a entrar O sea, no hay... siempre va a haber un espinita que sacar y a lo mejor y con el señor lo hacemos sin problema Para eso estamos preparados y seguimos avantes Así es, como bien dices, ya han sido algunas luchas de apuestas en donde has caído, ha caído esa caballera Arrequín, Nucleón, Estrella 2000 Que también por ahí hubo en algún momento una lucha de apuestas, si no mal recuerdo No, no, no fue con Profesor Estrella 2000 Malamente, quien me acuerdo que fue una de mis peores pérdidas fue contra Conin ¿También? Contra Conin, con Profesor Estrella no hemos tenido ahí el pique Siempre estamos en el llamerito, pero no, no se ha dado Pero, este... son tropiezos que te van enseñando Entonces, pues mira, ahorita que se presenta la... o se quiere presentar la oportunidad contra el señor Estrella Pues adelante, le entramos, me... distancia, peso, tonelaje Pero no, no le saco, no, no, no te voy a decir, ah, es que no Vamos a entrarle y le entramos y ojalá y el señor siga con el dedo en el renglón Y pues a lo que salga, programación, a ver cuándo nos vuelve a poner Si escuchó el reto del señor, a todo dar, eh A ver si dentro de 15, 20 días nos vuelven a encarar, pues a lo que salga A lo que salga, para empezar, la máscara está bonita como para romperla Eso sí, está bonita como para romperla Eso sí, para que... de inicio estaba chula para darle unas buenas rasgadas ¿Por qué no? Y pues ya de ahí lo que el señor disponga Estamos... a los retos abiertos ¿Qué es lo que... le gustaría primero a... a este... a el último latino? ¿Un mano a mano o directo por las máscaras? Pues mira, fíjate que ahorita que lo dices, está bien Pues sí, ahorita que me reto, pues nos echamos un mano a mano Sin que nadie... nadie se meta, ¿no? Porque de este... sacatón de Dragón Muerte que hoy llevó Que no le ayuda para nada, eh Es... no sé por qué subió con él No, no sirve para nada Dragón Muerte Este... Pues... pues sí, estaría bueno un mano a mano primero Si así lo dispone, programación Estamos abiertos a un mano a mano para demostrarle que... Que estamos... ahora sí como dicen por ahí, chiquitos pero picosos También hay un reto pendiente con Conin por el campeonato que gana hace 15 días ¿Lo vas a dejar por el momento o... También sigue el dedo en el renglón por ese campeonato? No, fíjate que mira que... más allá de... de eso ahorita que lo tocas Pues sí, sí, yo sigo ahí insistiendo tantito en el... en el... este... en su campeonato No tanto por el... por el cinturón Sino por echarnos un mano a mano... De... de campeonato, de caballeros Porque el muchacho se ha desempeñado bien, ha salido adelante, es campeón Ajá... y le ganó a un señorón ese... ese... ese cinturón Entonces... pues... también para ver qué tanto ha aprendido Conin A ver qué tanto sabe... y a ver de qué está hecho Para ir midiendo, pues último latino, muchas gracias por estas palabras Y pues el reto, la invitación también a la gente que asista al gimnasio Y no se pierda de esta rivalidad Que pues... van haciendo Pero también puede traer grandes... grandes encuentros Sí, 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 estén pendientes Aquí los estamos esperando Sigan este... lucha libre entre nosotros No se lo pierdan Este... y los esperamos aquí Cada 15 días aquí en el Alcón Galáctico Estén pendientes Gracias, porque el señor Stryker me está buscando y me va a encontrar Gracias